Final Opal de la Champions League, como les estábamos diciendo, hoy se han llevado ya los otros dos encuentros que estaban pendientes, dos equipos que faltaban por unirse al resto de los seis que ya estaban clasificados, y hoy han salido en estos cruces que han habido, como pueden ver en pantalla, el Atlético de Madrid del Cholo Simeone, se enfrentaba a un Inter, lo venía perdiendo el equipo de España, pero hoy lo gana en los 90 minutos, dos por uno, esto ocasionó que se fueran a la tanda de penales, y que creen, fallaron los jugadores más importantes del Inter de Milán, y al final, pues, el Cholo Simeone y sus muchachos se clasifican a los cuartos de final, ¿qué le parece el partido a usted? Bueno, muy bien, estuvimos viendo el lanzamiento, estuvimos viendo los lanzamientos de penales y el resumen, ¿verdad? ¿Dónde nos quedamos, Anthony? Sí, ahí está. Bueno, ahí está, de regreso. Por ahí Anthony te manda José Luis Vega, Anthony, que lo atiendas, dice José Luis Vega por ahí. Sí, entonces, bueno, ahí estamos, ahí estamos, el Atlético de Madrid, que empató en el global dos a dos. Ahí están los penaleros, ahí están los penaleros, mire, Depay por parte del Atlético, Saúl lo falló, también el jugador Riquelme lo metió, Correa también lo metió, y por el Inter, aquí viene lo bueno, por el Inter, mire, Juan, ¿cuál es? Carhan Gou, Carhan Goulu, ese lo metió, Sánchez, ¿se acuerda de usted de Sánchez, el chileno? Alexis Sánchez falló, falló, y también, Lautaro Machen, Clayson también y Lautaro, Lautaro Martín, Lautaro es el abuelo, definitivamente. No, 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 no le atinó ahí, Lautaro. Atlético se mete de él y se aprieta de él. Raspando la olla, como quien dice, de panzazo decíamos antes, ¿verdad? Así se mete el atleta, así es el equipo del Cholo, el equipo del Cholo así juega. Sufrió, sufrió, pero fue un buen gran partido, el Atlético lo empató en el global dos a dos, con el Inter, al final en el extra también, y bueno, lanzamientos penales, como lo decíamos, Anthony, no sé si... Ahí está, ahí está, sí. Bueno, ahora sí, entonces, vamos con los clasificados. Sí, también en la otra llave se clasifica el Borussia Dortmund contra el PSB. Ah, sí. Contra el PSG, PSB Innoven de Holanda, dos por cero fue el marcador, porque en el primer juego empataron uno por uno, hoy lo derrotaron allá en Alemania, y clasifica también el Borussia Dortmund. Ahí están los clasificados. Bueno, ahí están los clasificados, ya son los ocho clasificados, y está el Barcelona, el Bayern Munich, el Paris Saint-Germain, el Real Madrid, el Manchester City, el Barcelona, el Borussia Dortmund y el Atlético de Madrid. Estaremos conociendo el sorteo del día viernes. Sí, el viernes es hora temprana, así es que para los que están atentos a quienes van contra quién, pues ahí va a estar la información, el horario y todo para el día viernes desde muy temprano, a las cinco o seis de la mañana ya se estará llevando a cabo este sorteo. Bueno, ¿dónde vamos a saber con quién se va a cruzar Barcelona, con quién se va a cruzar Real Madrid? Bayern Munich, el PSG, el Paris Saint-Germain, también el Borussia Dortmund, el Atlético de Madrid, Arsenal de Inglaterra y el Bayern Munich. Mira que España mete tres equipos a la clasificación en los cuartos, Atlético de Madrid, Barcelona y el Real Madrid. Alemania mete al Borussia Dortmund y al Bayern Munich. Sí, dos. Francia pues con el Paris Saint-Germain y Inglaterra con dos. El Arsenal y el City. O sea, va a estar competitivo. Están los ocho mejores del mundo. Va a estar muy competitivo, así que ahora solo falta saber contra quién se van a medir, porque es aquí donde viene lo bueno, pues de aquí ya viene la semifinal. Bueno, ya sacaron al finalista del City, ¿no? Perdón, del Inter. Sí, ya. El Inter se fue fuera, ya. Se fue fuera. Y queda el campeón, que es el Manchester City. Correcto, así es. Así es que la invitación es cordial, ya lo saben, ahí están los clasificados. Arsenal de Inglaterra, el Bayern Munich de Alemania, Paris Saint-Germain de Francia, Real Madrid de España, Manchester City de Inglaterra, el Barcelona de España, Borussia Dortmund de Alemania y el Atlético de Madrid del Cholo Simeone. Que hoy se metió de panzazo en tanda de penales 3 por 2, venciendo al Inter de Milán. Bueno, así está entonces la situación en cuanto al fútbol internacional y este torneo. Todo el mundo está a la expectativa. Y aquí, Dennis, pues me parece que el fuerte candidato es el City, a repetir. Sí, me parece muy bien. Creo que va a ser el equipo a vencer. Cuidado con el Manchester City, pero también cuidado con el Arsenal. Y el Real Madrid que en estas instancias también está. Sí, ese es el equipo. Ahora, mira, yo siento que sí. Fíjense, perdón para el que lo interrumpa, pero mire una entrevista de Ancelotti, Carlo Ancelotti. Acuérdense que Carlo Ancelotti es de esos técnicos que han andado por todos los equipos del mundo. O sea, los mejores equipos del mundo los ha dirigido Carlo Ancelotti. Estuvo en Inglaterra y ahora está en España. Estuvo en Alemania. Sí, pero le hicieron la pregunta sobre este, sobre el fútbol. Porque muchos dicen que la liga de Inglaterra es mejor que la de España. Y él dijo así, sencillo, dijo. El fútbol de Inglaterra lo único que tiene es más intensidad, más fuelle. Los partidos son como que más rápidos. En España, dice, la liga tácticamente es mejor que la de Inglaterra. Sí, eso es el ejemplo. Entonces dice, ¿quién? Cada quien tiene lo suyo. Cada quien, pero que decir que la una es la mejor que la otra. Dice, no, cuidado. La liga española tácticamente es mejor que la de Inglaterra. Lo único que en Inglaterra hay mayor intensidad en los partidos. Bueno, así está la información deportiva en relación a la Champions League. Los cuartos están listos. El viernes estaremos conociendo al rival del Real Madrid, del Barcelona, del Bayern y de todos. ¿Te gustaría ver un Manchester City Barcelona? Es increíble. ¿Te gustaría ver un Real Madrid contra el Paris Saint-Germain? Qué bárbaro, sí, claro que sí, increíble. Mire, pero que no le quepa duda, ¿sabes con quién le va a tocar al Barça? ¿Sí? Con el Bayern Múnich de Inglaterra. No, no creo. Ve de Alemania, el Bayern Múnich. Bueno, va a estar interesante, vamos a estar pendientes. Bueno. Dice Jorge, Jorge Quintero nos decía hoy que el Real Madrid le va a tocar con el Arsenal. ¿Con el Arsenal? Ya al rato no se metía el Barça. Sí, el Barça y el Arsenal. Y el Arsenal, claro. A los cuartos. Sí, son los equipos. Y fíjate que también el Borussia, el Borussia Dorme ya tenía dos años. Ya tenía buen rato, ¿sabes? Sí, tenía buen rato. Bueno, vamos con más información deportiva. Hablando de Champions.